La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El operativo de las vacaciones de verano ya está en operación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ya que este programa va de la mano con la verificación y vigilancia de bares, restaurantes y centros nocturnos, mencionó el delegado Miguel Idalfonso Márez Chapa. Lo traemos en forma conjunta, tanto los operativos que venimos realizando a restaurantes, bares, centros nocturnos y en esta ocasión traemos también ya lo que son las vacaciones de verano. La verificación se aplicará en agencias de viajes, bares, restaurantes, centros nocturnos y en giros turísticos, especialmente en tiempos compartidos, ya que algunas veces no se respeta el contrato que firmó el consumidor, precisó el delegado de Profeco en Michoacán. Estamos llevando verificaciones también, agencias de viajes, estamos también trabajando con algunos tiempos compartidos que nos han llegado algunas quejas donde no se respeta lo que se contrató por parte del consumidor y estamos trabajando en ese sentido. Explicó que las quejas que más reciben en este periodo vacacional de verano son acerca de los tiempos compartidos, por lo que recordó a los consumidores que tienen cinco días después de firmar el contrato para poder cancelar o anular. Que en ocasiones se comprometen los consumidores a hacer un contrato por un tiempo compartido y al final de cuentas lo quieren cancelar. Mares Chapa reiteró que la ciudadanía se debe de informar acerca de sus derechos como consumidor para que de esa manera puedan disfrutar plenamente sus vacaciones. Para Coasar TV, Andrea Fernández.